Ella es Manuela Castañeira por Espacio Nuevo Más, Movimiento al Socialismo. Manuela ya nos atiende, gracias. Manuela Fernanda te saluda, buen día. Fernanda, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por el llamado. Muy contenta de hablar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, un poco cómo estás viviendo la plena campaña, ¿no? En esta oportunidad de ser la única mujer que va a ser precandidata a Presidenta de la Nación. Pero en sí, ¿cómo vivís esta etapa de tu carrera política? Bueno, con mucha intensidad y te diría que mucha alegría al mismo tiempo. Porque hemos recibido en todo el país muchísimo apoyo a la candidatura. Yo creo que muchas personas, no solo mujeres, se sintieron identificadas con esto de plantar, pensar en cuáles son tus propuestas. Y que no permitir que te bajen, digamos, de alguna manera. Mantenerse firme, que es un poco a lo que tantos argentinos y argentinas viven hoy en día. Así que hemos recibido mucha solidaridad por esto de ser además, como decía, la única mujer candidata, también la más joven de la elección. Venimos con un mensaje de renovación a la política. Queremos traer esta fuerza que tiene el movimiento de mujeres y personas LGBT en Argentina. No solo porque reclamamos la legalización del aborto, sino porque yo creo que hoy en Argentina, mujer es sinónimo de lucha, de fuerza en todos los terrenos. Y eso es lo que se necesita llevar hacia los trabajadores y trabajadoras, hacia la juventud, para salir adelante de esta crisis y presentar una alternativa que responda a nuestros derechos, a nuestros intereses de la mayoría social. Manuela, ¿cómo estás? Maxi Clavero te saluda. Bueno, otra particularidad es que llevas como compañero de fórmula a un cordobés como Eduardo Mulal. ¿Por qué no hubo posibilidad de acuerdo con el FIT que va a llevar como candidato a Nicolás del Caño? ¿Qué faltó allí? Sí, te estoy escuchando un poco bajito, pero alcancé a escuchar la pregunta. Te cuento que, sí, efectivamente mi compañero de fórmula es Eduardo Mulal, un cordobés, docente, trabajador, militante de mucha trayectoria en el socialismo y la izquierda argentina. Ha sido delegado obrero metalúrgico, así que en particular les cuento que me siento muy bien recibida en la provincia. Me encanta venir a Córdoba y me siento como de local acá con Eduardo y Julia también, que está acá al lado mío. Me acompaña nuestra joven candidata a diputada por la provincia, también trabajadora social del Movimiento de Mujeres. Nosotros, bueno, lo que me comentaban en relación al FIT con Del Caño, le hicimos una propuesta de ir a una paso, a Zamora también, que confluyamos todos en una misma interna y que de última tengamos una lista común de cara a octubre. Y Del Caño no me contestó, no me contestó la propuesta con Zamora, sí nos reunimos. Me dijo que no, pero va, en realidad dijo, si vienen todos voy, que me pareció un poquito infantil, pero bueno, por lo menos se juntó, charlamos, intercambiamos. Y Del Caño ni siquiera nos contestó, nos clavó el visto. Le dejo un poco de reír para no llorar, porque la verdad que en esta, con la crisis que está pasando, que ni siquiera te contesten, me pareció medio, la verdad que medio decadente. Pero nosotros entendíamos que la izquierda tenía que tener una candidata mujer, porque el Movimiento de Mujeres es muy dinámico en este momento en nuestro país. Eso no les parece importante. Mi punto de vista es que tiene un dejo de machismo y se han negado. Y bueno, me parece que también es parte de las crisis que el FIT está atravesando, del estancamiento que ellos tienen, de no ver, estar un poquito de espaldas a la realidad. Y también del proceso de expulsiones que ellos están haciendo de gente que lo han echado a figuras fundadoras del FIT, como es el caso de Altamira o al mismo Ramal, una persona muy respetada también dentro de la izquierda. Y a mí no me parece que la izquierda tenga que expulsar o dividir, que nosotros de la izquierda tenemos que unirnos. Y bueno, espero que ellos recapaciten. Y en este escenario de polarización, donde la fórmula oficialista y la de Fernández Fernández... Te escucho muy bajo. A ver, vamos a mejorar ahí la recepción. Te consultaba por este escenario de polarización en el que, bueno, el mayor protagonismo parece llevárselo la fórmula de Macri Pichetto y la de Fernández Fernández. Con la izquierda dividida, ¿cuáles serán las aspiraciones de nuevo más en estas elecciones? Nosotros tenemos centralmente como objetivo presentar un programa alternativo para salir de la crisis que mide la economía con los ojos de los trabajadores y las trabajadoras. Y nos estamos abriendo paso en este intento de polarizar la elección. Todavía no hay ese escenario, te digo, por ahí en la estadística, como socióloga, en los estudios de opinión, en las encuestas todavía no estamos en un escenario de polarización. Hay opciones por ahí que están mejor en las encuestas, pero eso no refleja tampoco el debate que hay por abajo en la sociedad, donde se está esperando una alternativa. Nosotros nos abrimos paso en ese escenario a fuerza de propuestas, con, por ejemplo, nuestras principales medidas tienen que ver con que los trabajadores no paguen esta crisis. Si vos prestás atención al discurso que está teniendo el macrismo, tiene que ver con reforma laboral, seguir dentro del SMI. Y Fernández, te digo, me parece que, bueno, yo no podríamos hacer el kirchnerismo directamente porque el fernandismo ya es otra cosa. Me pareció la opción más a la derecha que el kirchnerismo podría haber tomado y no está presentando ninguna medida progresiva para los trabajadores. Ayer se delimitó, sí, solamente a decir, no, bueno, yo en realidad no estoy para la reforma laboral. Evidentemente no viene proponiendo nada progresivo para los trabajadores porque sus economistas hacen, es decir, congelamiento de salario, mantenernos dentro del FMI. Congelamiento de salario por dos años, llegó a decir una de sus economistas del grupo Callao. Nosotros muy por el contrario, lo que decimos es que la salida para mejorar la vida a los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, con medidas como la reincorporación de todos los despedidos bajo el macrismo, que sean los grandes capitales del campo, las finanzas y la industria, los que paguen y que son los que las generaron. Entonces eso ha tenido muy buena recepción. De la mano también para nuestra campaña de traer nuevas figuras, jóvenes. Nosotras somos trabajadoras, yo soy trabajadora no docente, vengo del movimiento de mujeres. Es importante quiénes lo dicen y qué hacen quienes lo dicen. Y en eso creo que nos hemos calificado en estos años por estar siempre ahí pegaditos a la lucha de los trabajadores, que sea como acá en el caso Córdoba de los trabajadores del INETI, donde ayer estuvimos, en la provincia de Buenos Aires, PIL, Quinto del Movimiento de Mujeres, La Marea Verde. Así que muchas expectativas tenemos y estamos peleando porque queremos pasar las PASO, que son 400.000 votos que se requieren a nivel nacional. Por más que uno no tenga una interna formalmente, igual tiene que pasar ese piso del 1,5. Así que estamos pidiendo el apoyo de la sociedad para pasarlo porque creemos que la única precandidata a presidente mujer sumaría que esté en el debate nacional con una voz desde el Movimiento de Mujeres y la renovación de la política. Manuela, buen día. Javier es mi nombre. Gusto de saludarte. Brevemente te pregunto, ¿naciste en Parana? Para conocerte un poquito más. Me escuchas muy bajo. A ver si podemos... ¿Hay un poquito mejor o seguimos complicados? Bueno, no, te decía, naciste en Parana, te fuiste a Buenos Aires a la U de Estudiar Sociología. No tuviste, al menos por lo que leí, una militancia en tu ciudad profunda. Me disculpáselo, como que se corta, no puedo ni escuchar la pregunta. No te preocupes, Manuela. Queríamos tener un poco tu palabra en la campaña. Te saludamos, te despedimos, te agradecemos por este contacto. Bueno, ahí estaba... Se cortó la comunicación.